¿Cómo dices en inglés caballo y torre? Al menos en el ajedrez, snide, caballero y rook, o de manera informal, castle, castillo. En la serie Gambito de Dama, en efecto, lo traducen al español como caballero y castillo. Al menos aquí en México, y hoy en día, no se dice así, sino caballo y torre. El trabajo de la traducción es importantísimo, pero si todo el tiempo traduces palabra por palabra, te vas a encontrar con algunos errores, como sería este. No sé cómo ya se haya dicho knight, rook, en español, en el ajedrez, hace mucho tiempo, pero hoy en día, recuerda, es caballo y torre. Knight and rook, o de manera informal, castle. Si inglés quieres hablar, deberás practicar. Sígueme en Facebook como Miguel Hernández, inglés a cucharadas.